Realmente, las mejores modelos del Perú han venido de esta cabina, mi querido Joseph. Seguramente lo has podido chequear en YouTube. Lo he visto, claro, lo he visto en YouTube. En YouTube. Olinda Castañeda, Erosio Miranda, Natalia Salas. Han venido todas. Todas han venido. Ay, riquísimo. Riquísimo. Yo, cada vez que la vi a bailar, lo único que levantaba mi cabeza, yo le decía, ¡Gracias, Joseph Fonseca! ¡Gracias, maestro, por haber hecho este ritmo! Porque son unos movimientos peculiares de pelvis con cadera. Una cosa increíble. ¿Cómo nace el caballito de palo, por favor, Joseph? Mira, de la forma más sencilla y más espontánea. Estábamos en el centro de la isla cantando. ¿Ya? Y viene este... El director me dice, ¿por qué? Estábamos tocando todos los días de esa época muy buena. ¿Seguro? Verano. Y me dice, ¿por qué no inventamos algo diferente para hoy? Como ya llevamos como que cansados. Vamos a un respiro. Exacto, vamos a cambiar el show. Y yo, desde que llegué al show, a ese día, a esperar el show para empezar a cantar, hay unos caballitos de palo de artesanos, puertomiqueños, unos niños con caballitos de palo. Claro, o sea, que con eso han pasado muchos acá también, ¿eh? Pues, ¿qué sucede? Cantando una de las canciones, me llega ese coro. Pacatá, 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 pacatá. Como el trote del caballo, ¿no? Ajá, a caballitos de palo, a caballitos de palo. Y le hago al director, escúchame, y a los coristas, escúchame, hagamos el coro. Eso es en vivo totalmente, con la que está. Y sale el caballito de palo, le digo, le comento a los sesofones, que hagan lo mismo que yo estoy cantando. Paraba, paraba, y las trompetas vienen y hacen... Eso fue todo. Y listo. Y listo. Se armó el éxito. Se armó el éxito. Tremendo palo, como le dicen. Totalmente. Y estamos alcanzando ya los 52 millones, algo de... Por el amor de Dios. Gracias a ustedes, de verdad, que aquí en Perú, yo creo que 25 millones son de aquí de Perú. Mira, hay que comentarles a la gente, estábamos hablando en interno aquí con el maestro Joseph Fonseca, llegadito, llegadito, ¿de la isla te vienes o de ese estado? No, desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. Y comentábamos que este tema se hace en el 2012, se pega por allá, por la isla, por el 2012, 2013 en otro país, 2014 acá cerca en Ecuador, 2015 en el Perú y de verdad tú te sorprendías porque decías, oye, pero ya estoy con este nuevo éxito porque estabas sacando nuevas producciones, seguías trabajando como tiene que ser, pero de repente te pega la llamada, oye, pero el caballito es una explosión en Perú, tienes que venir y mira pues... No, yo me sorprendí muchísimo, este, tuve la oportunidad de tener contacto con ustedes, le agradezco la oportunidad que son los propulsores de la pegada del caballito de palo. Perdón, esa parte, repítela porque hay mucha gente que se cree cosas que no son, por favor. Ustedes son los propulsores de... Nada más. Y el tema explotó y ha seguido los diferentes modelos, las diferentes grabaciones que se hicieron y qué te puedo decir, jamás pensé, seis de noche de fantasía, sabía que levanté la mano, me habían contactado, he tenido, gracias a Dios soy bendecido, soy de un artista que trabajó mucho en Puerto Rico y no tenía la oportunidad de salir a hacer la promoción internacional, pero con el caballito de palo ha sido, pues ya, obligado. Eso. Tengo que salir y estaba loco por viajar y venir a Perú, la llevaba tiempo buscando la oportunidad y no se me daba, pero el tiempo buscando la oportunidad de venir a visitarlos y poder conocer el Perú y poder conocer a ustedes y presentarme y decir, mira, este que está aquí también canta Noche de Fantasía, también canta Que Levante la Mano y muchos éxitos más que me acompañan durante los años de mi carrera, pero le agradezco una vez más ese baile del caballito de palo, muchas cosas. Oye, redes sociales, ¿dónde te ubica la gente? Porque estamos hoy en día en esta época donde los smartphones, los celulares, las tablets y todo el mundo, si no estás con celulares, estás sin nada. Obligado. Aunque se han perdido un poco las relaciones humanas porque tú estás hablando y el otro está mirando el celular y no, tampoco, tampoco. Pero vamos, ¿dónde te ubicamos en redes sociales? Bueno, me consigues en Facebook, bajo José Fonseca, me consigues en Twitter, bajo José Fonseca también, en José con PH, José con PH Fonseca. Ahí está. Y en Instagram también estoy como José Fonseca PR de Puerto Rico. PR. Oye, dime una cosa, ¿qué es esto? Ah, ahí está, ahí está sonando. ¿Se escucha bien o no? Sí, se escucha muy bien. Esto es lo nuevo, nuevo de mi hermano Joseph Fonseca. Se llama El Queso. A ver, están dándome en vivo, en vivo, en vivo, Joseph Fonseca. Éxito de tu radio, Mar. A esa niña le gusta el pan, y a ese niño le encanta el queso, a esa niña le gusta el pan, y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le den un pedazo de eso, por eso es que ella le dice que le den un pedacito de eso. Yo le doy todos los pedazos que quiero, no hay problema, no hay problema. El aplauso para Joseph. Gracias. Gracias. Yo sé, esto es lo nuevo, esto es lo calientito. Eso es lo más caliente que tenemos ahora mismo, el queso, una forma peculiar de bailar, lo que lo pueden buscar en las redes sociales. Y el queso es un tema bien jocoso, un tema sabroso, es bailable. Es el sello de Joseph. Exactamente, es merengue bailable, merengue clásico. Yo le digo merengue clásico, ¿verdad? Sí, 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 es el sonido clásico. El sonido clásico es el merengue, pero tiene una sabrosura, que como tú me estabas comentando ahorita, que uno empieza poquito a poco moviendo la cabeza, y cuando viene a estar de pie. Sí, claro. No, mira, yo te digo algo, acá nuestro amigo Chris no baila nada, pero con el merengue, ahí está. La verdad, merenguero. Parece un bailador profesional, por Dios. Parece el Michael Jackson. 50. A ver, suena, hay que escuchar ahí. Ah, 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 ah. Así, así. Así me gusta a mí, como tranquilamente. Así, mamacita, así. Oye, Joseph Fonseca, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ti, mi hermano, gracias a la gran familia de Radio Mar Plus, gracias por esta oportunidad, y gracias por el apoyo que he recibido durante este tiempo, durante tantos años, con las diferentes canciones de Joseph Fonseca. Muchas gracias, gracias al Perú, y espero que sigan bailando, que ahora vengan a bailar las modelos el queso. De todas maneras, a ver cuánto queso tú das. Yo me encargo de repartir el queso. Tranquilo. ¿Por qué no repartas queso? Tranquilo, tranquilo que yo, yo chambeo en eso. Hay una chamba dura por hacer, yo sé, hoy en día el merengue está luchando contra todos los géneros que vienen posicionándose en el mundo, pero definitivamente el merengue nunca va a morir. Y si te tiene a ti como exponente, vamos pa'lante. Gracias, muchas gracias. Y por supuesto, y si tenemos a Radio Mar Plus apoyándonos, ahí estarán. Eso, señores y señores, ahí está, repetimos las redes sociales. Joseph Fonseca en Facebook, Joseph Fonseca en Twitter, Joseph Fonseca PR en Instagram, y por supuesto, ahora mismo vayan a mi Facebook y denle like, y pónganme un mensaje de Perú, que yo me voy a encargar de mantenerlo al día con todas las cosas que van a pasar con Joseph Fonseca aquí en Perú. Y la música de Joseph Fonseca en Perú, ¿dónde suena? Por Radio Mar Plus. ¿Qué más? Categoricalmente superior. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Muchas gracias!